El típico que dice eso, pero este tío que coge la raqueta como si estuviera... Y se le ha pegado hostia y estuvo corriendo con un contropo de frontón. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! Sí, sí. Cuando tenemos una de las dos... 他idelizando... Es más irnos que un gol, ¿no? ¡Adixto, sí Tekrael... Sí. Vamos ganando cosa Voila. ¡Oye! Paso7... Se reba la marcha Si, que le pegue unas cuantas carreras y luego ya se las juega al pasillo Vamos, vamos Se reba la marcha Se reba la marcha Ahora pasa su estructura Si, que le hago la marcha De donde ya va la marcha Bajo eh Vamos ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena, David! Sí, sí, no, el chaval me... ¡No! ¡Perfecto! Me dejó la tabla a tener... No, 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 no... ¡Chulo! ¡Venga, monstruo! ¡Voy! 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 ¡Vamos! Me sacan comino... Yo cuando estoy jugando... Y luego me pongo en línea y está jugando... Y está diciendo que está bueno y dice... ¡Voy a ver qué te van diciendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien pegado! Un aplaudido un tanto rato... ¡Bien, David! Un poco lata... ¡Bien! 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 Sí, pero todo... Si lo das... Te vaya a la cabeza, ¿sabes? Claro, de pronto no vas a poder mandar el rebote... Pero hay veces que si te pillan... Por lo menos lo que consigues es que... No dejas hueco, ¿sabes? El que queda se colocamos... ¡Vamos! Te está esperando... ¡Te está esperando, David! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!